¡Layumé! ¡Nuntox! ¡Mukil! ¡Intial! Conoce al guerrero más poderoso del universo ¡Karmatron y los Transformables! Y vive sus aventuras apoyado por sus amigos ¡Los nobles Transformables! ¡Titán! ¡Esteranis! ¡Aquarius! ¡Y Unicornio! ¡Karmatron! ¡Y Los Transformables! ¡Un cómic mexicano que te dejará huella! Búscalo en las tiendas Mix Up, La Ventana, Fantástico, Global Comics, SG Comics, Promotores K Y ahora también en Mega Comercial Y algunos puestos de periódicos de la Ciudad de México O entra a www.kabum.com.mx ¡Karmatron y los Transformables! ¡Karmatron y los Transformables! ¡Es un producto de Kabum Editorial! El guerrero más poderoso Es aquel que se conquista a sí mismo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.